Hoy, chicos, traemos un vídeo bastante especial, un vídeo bastante aestético, un vídeo con un bajo porcentaje de camisetas. Mucho cuerpo desnudo y muchas mujeres reaccionando. Pero antes de comenzar... ¡Actívense, chicos! ¡Despegamos! Y si no eres un zorreta aesthetic, te va a gustar igualmente porque este vídeo no va a dejar indiferente a nadie. Tenemos a una diablesa un poco enfadada, ¿eh? Un poco en modo rancia. Joder, mi signo está incómoda. Todos alguna vez hemos conocido a una mujer yesa. Normalmente las muy guapas suelen ser un poco yesas. Y a las feas solo les queda ser majas, carismáticas... ¡No lo voy a decir! ¡No lo voy a decir! Se suele decir entre hombres, yo no lo digo, que a las feas solo les queda ser... ¡La del...! ¡No lo voy a decir! Lo dicen ellos. Yo no, ¿eh? Hay mujeres yesas. Motivo desconocido. Algunas se creen divas. Otras lo son. Igualmente nunca hay justificación para ser una rancia y una yesa. Sube la nota, la bajo. La bajo un punto. Pater zorro, ¿qué es lo que ha pasado y por qué has convocado aquí a la zorripandi? Básicamente el otro día estaba buscando vídeos por YouTube y encontré una joya. Una joya cortita, pero que madre mía la intensidad. Es muy alta, ¿eh? ¡Dura! Dos minutos, pero sabéis que el pater es buen carroñero, ¿eh? Yo de dos minutos te saco petróleo. Nos hemos visto en situaciones peores donde solo he recibido un comentario de Joan Pradesh, puede ser, y hemos sacado tremenda misa de un solo comentario. Eso es talento. Entonces, si de un comentario te saco tremenda misa, de dos minutos de vídeo te saco aquí lo que tú quieras, ¿eh? Una trilogía. Os pongo un poco en situación. Hay un canal que se llama Pablo Kaizen que sube muchos vídeos de estos de, pues, experimento social, ¿no? Me quido la camiseta por la calle y ocurre esto. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la gente mira. Pueden mirar por dos motivos. Porque seas un dios griego o porque seas un soplapoytas. O por ambos. Son vídeos con mucho potencial para la viralización y en su caso tiene uno que casi llega a los 10 millones de visitas. Zorrete, esas son muchas visitas, ¿eh? En general tiene muchos vídeos de este estilo. Tiene alguno que me cago en la hostia bendita. Si quieres matar a alguien con un poquito de vergüencita ajena, pónselo, le atas a la silla, le pones el vídeo y le dices... Y le pones algo para los párpados porque, créeme, va a querer cerrar los ojos. Hay uno en concreto, Pablo, no me estoy metiendo contigo, ¿eh? Me caes bastante bien, ¿eh? Luego hablamos, no te preocupes. Pero hay uno en concreto que básicamente es como gulguleta VS unos gamisters. Escúchame, escúchame. ¿Qué quieres que te escuches? No soy vosotros tan machos, vamos a hacer una cosa. ¿Qué? Si me hago más afilaciones que a vosotros, me voy a decir... ¿Qué? Sí, sí, algo así como... Es que encima sale el señor Byron Clusters haciendo The Gampster. Y básicamente es como un experimento social donde en la parada del bus se encuentran a este gulguleta, les debe dinero en proteína, le reclaman, le increpan y básicamente el gulguleta como opción... Opta por retarles aflicciones, a muerte. Si quieres pasar un mal rato, echa un vistazo a ese vídeo. Yo preparando este vídeo, me sangrarás de ojo. Byron Clusters está en todos lados, ¿eh? Es que es maravilloso este hombre, ¿eh? De verdad, es polifacético, te hace de gangs, te hace lo que te quiera, ¿eh? ¿Pater Zorro, un nuevo mote para la comunidad fitness? Sí, soy un generador de motes. Tenemos al hombre que nunca se rinde, tenemos al dinamita, tenemos al príncipe encantador, tenemos esperanza de entrenamiento, que si bien os gusta mucho este mote, en realidad es una traducción. Y ahora tenemos una incorporación nueva, que es Byron Clusters, para hablar así un poco como... Es como código morse, Byron Clusters, para no decir su nombre, va a ser un poco como el innombrable. A partir de ahora, Byron Clusters. Bien, ¿qué le ocurre a Pablo Kaizen? ¿Por qué hace tantos vídeos sin camiseta? ¿Acaso no tiene camisetas en su armario? Pues bueno, son dudas que en otro vídeo resolveremos. Igualmente, os explico un poco. Es un tío que es un puto adonis, y no lo digo sarcásticamente. El tío es... Eso es un pincel. El tío es un 10, el tío es guapo, tiene un físico espectacular. Y que realmente da igual tu orientación, Zorrete, las cosas... Objetividad. Yo soy más guarro que una mano, ¿eh? Yo veo a tu prima y es que la enchufo, ¿eh? Pero este tío hay que reconocer que es que el tío... Es que está bueno. Es como el puto Capitán América. Está todo bueno. Hay cosas que decirles, no pasa nada. Tú a mí me dices... Te damos el físico que tú quieras. Para mañana, aquí, sin hacer nada. Ni jodear, ni polla. Para mañana, ¿qué físico quieres? Y yo te digo, a mí ponme este... Este me vale a mí, ¿eh? ¿Para qué más? Esculturas, culturetas, zebum. ¿Qué va? A mí me pones eso. Yo voy todos los días en ropa. Yo con ese físico no me vuelvo a vestir en mi puta vida. Así te digo. El tío espectacular, Pablo. Te estoy premiando. Ahora es cuando te meto el castigo. El tío espectacular. Ahora también te digo una cosa. Un zapato tiene más expresividad que él, ¿eh? El tío no se expresa. Es que el tío no tiene expresiones en la cara. Pablo, ¿qué te pasa? Esa cara no tiene vida, ¿eso? Yo no sé si es porque es tan guapo que yo veo sus fotos y sus vídeos y digo... Le falta algo a esa cara, ¿eh? Esa cara está como muerta, está como congelada. Pablo, ¿qué le pasa a esa cara? Es que he llegado a pensar que digo... Es tan guapo y quiere mantener esa belleza que lo mismo es inexpresivo para que no le salgan arrugas. Pablo, es una estrategia tuya. Vas así un poco como de... ¿Optas por ser inexpresivo para que no te salgan arrugas o es que no tienes la capacidad de ser expresivo? ¿Pero qué te pasa? Es que el tío solo pestañea. Tú dirás, no te metas con él, que es muy guapo. Que sí, que es muy guapo. Pero es como un muñeco. Que igual es porque yo no soy guapo y no llego a comprenderlo. Pero, ¿hay alguien guapo en el chat que me pueda decir si esto es normal? Si por ser guapo ya tienes que ser inexpresivo. ¿Esto es obligatorio? La cosa es que el tío es como un pibón. El tío es un auténtico adonis. ¿Quieres ser un zorrete machirulo? Me da igual, ¿eh? Lo reconoces, ¿eh? Abiertamente. El tío está bien buenorro. Inexpresivo como un zapato, pero bien bello. La cosa es que hace poco subí un vídeo de este índole donde se quita la camiseta y las mujeres reaccionan ante ese espectáculo, ¿no? Ante esa actitud un poco, pues un poco de machirulo, ¿no? Y todo esto ocurrió en un vídeo titulado... Prefiere en los normalitos hasta me quito la camiseta. Hasta que me quito la camiseta. Pablo, me cago en la puta, ¿eh? No me voy a meter yo con los errores de nadie, que llevo una semana que cometo unos errores muy extraños, ¿eh? Como si no tuviera neuronas. No me voy a meter con los errores de nadie, que el karma me ha castigado. Es un vídeo que sale de fiesta vestido, ante todo pronóstico, y es un vídeo donde empieza a hacer algunas preguntas un poco estéticas. Coge a un grupito de bellas damas y les pregunta que cómo los prefiere. No, siempre grandes. Que cómo quieren a los tíos, ¿no? Que si son delgaditos, normalitos o un poco musculados. ¿El chico os gusta más físicamente? ¿Un chico delgado, normal o con algo de músculo? Normalmente delgado, a mí, a mí. Igual, a mí me da igual. Normal, a mí me gustan las tías. Tenemos dos delgaditos, dos normales y un lésbico, pero musculado ninguna, ninguna le quiere musculado. Declaraciones que ofenden a Rodri y a Rodrigo Salas porque en muchas ocasiones él señala que son un poco mentirosas, como tu ex, que mienten como bellacas. Por alguna extraña razón, delgadito, pum, de puta madre. Normalito, pum, de puta madre. Pero como tengas un poco de músculo, a tomar por culo, ¿eh? Luego, Pablo Kaizen, el guapo, a partir de ahora, les pregunta, ponedme nota del 1 al 10, pero vestido. Así tal cual me veis. Del 1 al 10, ¿qué nota me dais? Un 7. Un 8. No se te ve la cara, Gary. Bueno, me lo has visto antes, pero da igual. Así tal cual. No, no, la hemos visto. Vale, un 7 y medio. Yo tampoco la he visto, ¿eh? 7. 7. Me lo ha apuntado aquí porque obviamente con las neuronas estas que dan en cortocircuito no me iba a acordar. Le dan un 7, un 8, un 7 y medio, un 7, un 7, pero luego le mete puntazo extra por tener los ojos como el mar, azules como el cielo. Le mete un 8. Vale. Oye, no, que tienes ojos azules. Muchas gracias. En general son buenas notas. Podríamos decir que de media ronda, pues eso, el notable, notable bajo, como lo quieras ver, pero son buenas notas. Vestido, ¿eh? Cuidado que se viene, zorrete. Se viene. A la nota que habéis dado, quiero saber si subís o bajáis después de esto. Y aquí es cuando entra en el chat la diablesa ofendida. Una mujer que salió de fiesta con ganas de no pasarlo bien, francamente. Joder, mi siento esta incómoda. A ver, diablesa, vamos a ver. Vamos a hablar tú y yo. Por favor, que alguien le pase el... Alguien tiene que conocer a esa mujer. Pasa del vídeo. Del pater. Cago en Dios. Diablesa, escúchame. Yo soy el primero que te comprende. Que te comprende, pero vamos a hablar. Te comprendo. Sé que eso da vergüencita ajena. Sé que puede ser incómodo. Sé que es una actitud improcedente. Pero vamos a calmarnos. Es que estás enfadado. Yo soy el primero que veo a estos mozos y es que no les entiende. Igual es porque no tiene ese cuerpazo. Puede ser. Yo no les comprendo. Pero de ahí a enfadarte como te enfadas, que te pones en modo rancia, en modo disgustada, en modo... ¿Qué tan jodido la noche a poco más? Mujer, ¿qué tan jodido la noche o qué? Pero cálmate. El tío es un esperpento. El tío es improcedente su actitud. Muy bien. Pues dice, mira qué notas. Si te echas unas risas, tranquila, relájate. Que no es algo personal. Que es que la tía se ve enfadada, de verdad. Dice, qué incómodo y enfadada. Y no, mira. A poco más se pone a mirar contra la pared. Ahí toda disgustada. Pero, ¿qué te pasa? Si encima vas un poco pimplada. Es que ni pimplada, ni pimplada. Eres maja. Pa' pillarte a ti, Serena. Pa' pillarte a ti a las 6 de la mañana sin el café recién levantada. Tú tienes que ser una sisa del copón. Tampoco me quiero cebar con la chavala porque nos falta... Contesto. No te enfades, eh, diablesa. Pero, mujer, si pimplada eres un poco sisa, yo no te quiero ver en otras condiciones. Yo no te quiero ver con hambre. ¿Con hambre? Me cago en Dios. Bueno, sube la nota, la baja. La bajo un punto. Muy bien. ¿Y qué es lo que ocurre? Que esta diablesa ofendida y un poquito rancia, pues, digamos que le penaliza, le quita un punto, pero realmente por su actitud. Porque yo no me creo que le haya quitado un punto siendo objetiva. En plan, no, no, es que vaya, vaya, vaya craco, ¿no? Estaba mejor con ropa. Uy, uy, vaya mierda de cuerpo. No me lo creo. La bajo un punto. Está claro que le ha penalizado por esa actitud que no le gusta, respetable, pero te están preguntando sobre su físico, mantente objetiva. Comportamiento, un cero. Físico, pues el que se merece, pero es que le ha penalizado por su actitud a este tipo. Te vuelvo a repetir, diablesa, que yo te comprendo, que yo estas cosas las veo y digo, pero ¿qué les pasa a los chavales? Pero vamos a ser objetivos. El resto de amigas, espectacular, le suben la nota, se las ve visiblemente emocionadas e incluso la lesbiana le sube la nota. Una chica que no se siente atraída hacia los hombres, presuntamente, porque lo ha dicho ella, y aún así, objetiva, no me gustas, pero tío, está como un cañón y le sube la nota, pues claro. Luego ya, por último, opta por quitarse la careta y preguntar que qué pasa ahora, ¿no? Si sube o baja. Ahora que me he quitado la máscara, con la nota que acabáis de poner, también quiero saber si se sube o se baja. Se sube, se sube. Se sube, se sube. ¿Cuánto? Eh, nueve y medio. Sí, sí, nueve también. Ocho y medio. Sí, nueve, nueve. ¡Qué rico, Dios mío! ¿Y qué pasa? Que la diablesa, es que de verdad, eh, de verdad, es que no me quiero cebar con esa mujer, eh, pero opta por beber. Es que ni contesta. No hay reseña. No hay. A mí la actitud de la diablesa me ha recordado como cuando los hombres son rechazados por una bella dama y optan por atacar. Y sí, zorrete, sabes de lo que te estoy hablando. A veces un hombre va detrás de una mujer que le parece como una especie de diosa y cuando recibe tremendas calabazas opta por atacar. Sí, ataca. Intenta hacerla de menos, pues tampoco eras tan guapa, pues tampoco te flipes tanto, pues tampoco te quería para algo serio. Empieza a atacar. ¿Por qué? Pues supongo porque se sentirá atacado y a... un contraataque. La baja un punto. Pues a mí la diablesa me ha recordado un poco a eso. Se ha sentido incómoda, no le ha gustado esa actitud quizás chulesca y se ha dedicado a atacar porque es que le ha quitado un punto a un tío que no se lo merecía. La baja un punto. En otro contexto seguro que le pone notaza, en un contexto donde quizás el chaval se mantiene humilde, quizás le enseñan una foto y dice jo, pues es un tío guapo, un tío con un buen físico. En otro contexto notaza, pero su actitud improcedente ha hecho que le penalice, lo cual pues es un poco como el ejemplo que te he puesto. Como cuando ella te rechazó, zorrete, y optaste por atacarla. No hagáis eso, eh. Muy mal, eh. A mí cuando me rechazan, yo creo que no las ataco y lo que sí que pienso es que son gilipollas. ¿Por qué? Porque rechazar al Pater es una mala decisión. Lo mires como lo mires. ¡Guapos! Me callo ya. Dejo de hacer el signo normal. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo de este buen hombre que, bueno, le pusieron un poco en su sitio, aunque yo creo que fue todo bastante favorable, eh. Así te digo. Chicos, antes de iros, bueno, muchas gracias por el apoyo al eterno Pater, eh. Antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvotin, el equipo de los Aesthetics, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo, y hasta luego.